...tal y como son, porque están queriendo tener la aprobación de la mujer. ¿Qué tengo que ser? ¿Cómo ser? ¿Qué me va a llevar a ella? En lugar de mostrarse tal y como es, y si pues con ella no es, no es. Porque cada persona tiene una persona que es diseñada para ello. Todos somos diferentes y tenemos necesidades diferentes. Familia, la conversación está interesantísima porque estamos hablando con Cintia, que es la psicóloga que nos viene a hablar del empoderamiento femenino. Porque muchos dicen que se ha salido un poco del guión, porque desvalorizamos a los hombres. Nosotras las mujeres, eso dicen. Sí, bueno, quiero aclarar también que yo soy coach de atracción para hombres. Llevo cuatro años conversando con hombres todos los días, de cuatro o nueve hombres diarios. Así que tengo cuatro años, tengo información aquí para darles a todos. Amara y yo estamos solteras. Sí, mira, tienen mucha razón, pero también tenemos que darnos cuenta desde dónde están hablando, porque muchos hombres hablan desde la herida. Entonces, como cuando hombre dice, sí, que mujer es aprovechador, que es cierto, como también los hay mujeres, hombres en todos lados, es como que hay grupos de personas y coaches en redes sociales también que están hablando de que no te dejes, de que no haces esto, porque han experimentado experiencias que han sido negativas. Entonces, cuando uno comienza a sanar esas heridas, porque eso es lo que se requiere para poder iniciar una relación nuevamente, te das cuenta que fue una experiencia de la cual tú experimentaste algo que tenías que aprender para hacer o continuar haciendo o no hacer en la siguiente vez que estás en una relación. Entonces, me parece que tiene mucha razón en lo que se dice que ahora, porque hablo con los hombres a diario, que no saben qué hacer, cómo conquistarla, qué decirle, qué no hacer, porque ahora como que la mujer todo lo puede, entonces, como que si hago mucho, no es lo correcto, si hago muy poquito, después se queja, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo le hablo? ¿Cómo pongo límites? Que no saben cómo todo el mundo es muy confuso. Es que los hombres son analfabetos emocionales, analfabetos emocionales, literalmente. Ahí ellos no saben ni leer ni escribir. En muchas ocasiones dicen que las mujeres que tienen un carácter fuerte intimidamos al hombre, porque, o sea, y yo soy un amor, yo soy un pan, mi amor, pero sí entiendo que tengo un carácter, la vida me ha hecho tener que ser una mujer fuerte. ¿Por qué es que los hombres se intimidan con mujeres fuertes como nosotras? Mira, voy a aclarar eso también porque yo he pasado por lo mismo, ¿no? Y es una experiencia personal lo que me llevó a ser coach de hombres, que fue un divorcio, que un divorcio bastante fuerte, penoso, duro, me cambió la vida, pero olvídate. Pero yo aprendí que cuando yo pasé por un divorcio, yo me puse en modo sobrevivencia, ¿no? De proteger y proveer para mis hijos y era como que yo no necesitaba ayuda de nadie, yo puedo sola, no me voy a enamorar otra vez. Autosuficiente. Entonces yo como que, claro, nosotros sabemos que siempre lo somos, pero cuando ya yo quería establecer una nueva relación, me daba cuenta que atraía a cierto tipo de hombres, entonces como que, ¿qué es lo que está pasando, no? Nosotros podemos culpar mucho a que este es como tal cual, ¿no? Un patrón. Pero después yo comencé a ver mis patrones, mis patrones, y no fue hasta que yo me miré en el espejo y dije, ¿qué yo estoy haciendo que me está mostrando? Simplemente ellos son como un reflejo, un espejo de algo que yo tengo que curar. Y fue es que yo sé que puedo sola, pero no necesariamente tengo que hacerlo sola. Claro. Entonces aprender a recibir. Cintia, ¿cómo es eso de que la mujer en cuestiones de pareja, la mujer es la que le da la seguridad al hombre? Sí, bueno, como dice la doctora Nancy, es muy cierto, el hombre, nosotros tenemos un poder con nuestras palabras, porque tenemos una influencia en los hombres increíble. Si nosotros supiéramos cómo utilizar ese tipo de influencia que tenemos en los hombres, ese hombre sería, pero olvídate, se cree. Nosotros tenemos el poder de que ellos crean en sí mismos. Lo que yo hago con mis coches privados, por ejemplo, con mis clientes, es les brindo un espacio emocional en los cuales ellos tienen libertad de expresar sus inseguridades, sus patrones. Me han revelado cosas que para ellos es muy difícil. Pero eso, nosotros lo hablábamos aquí precisamente en el programa ayer, que para un hombre expresar sus sentimientos, las cosas que le pasan son muy difíciles. Con la mujer y hasta con otro mismo hombre. Entonces, ¿cómo uno hace como mujer para que un hombre se sienta lo suficientemente cómodo, sea él mismo y hable de las cosas que le están afectando para poder resolverlo entre la pareja y que puedan seguir caminando juntos? Primero que todo, aceptarlo como es. Ahora, otra cosa, ¿no pasa que a veces pecamos de darles tanta seguridad y después terminan yéndose con otra chica? Bueno, a ver, ahí es donde, sé dónde viene ese comentario, pero te digo, nosotros también tenemos que darnos cuenta, y me doy cuenta yo a través de las relaciones que yo he tenido también, yo he puesto y he depositado la confianza y el amor en un hombre que no era para mí. O sea, muy rápido. O sea, en una persona que no ha puesto su compromiso conmigo. O sea, el hombre no estaba comprometido, ya yo estaba ahí creyendo en él. Y dándole todo. Es que lo que pasa, yo siento que muchas de las mujeres, vamos a hablar claro cómo son las cosas, mujeres. Muchas de nosotras lo que estamos es tratando de ser mamá de estos hombres, tratando de terminar de criarlo. No, yo no soy tu madre, yo soy tu mujer y yo te doy lo que tu mamá no te puede dar. Ahora, ¿cómo? Espérate. Ahora yo lo que digo es, por ejemplo, si uno viene queriendo proteger y te amo y eso, y uno comienza a pagarle la cuenta a los hombres y eso, eso está mal, porque no lo quiere ayudar. Espérate, espérate, espérate. ¿Qué? Tú estás confundiendo todo. No, porque eso uno lo hace por amor. Atiéndeme, ojos lindos, atiéndeme, que te estoy diciendo algo por tu bien. Óyeme, una cosa es que tú entiendas un hombre y otra cosa es que tú hagas cosas que no debes hacer. Acuérdate, la niña de cinco años que vive en fila que se enamora. Pero ¿por qué no debes colaborar? Es culpa y lo eliges. Pero, Cintia, ¿cuál tú crees que es el error más común que estamos cometiendo nosotras con este tema del empoderamiento femenino con los hombres? Que no estamos aceptando el recibir por completo al hombre tal como él quiere mostrarse. Nos ilusionamos a veces de cómo él, incluso yo tengo muchos hombres que no se están mostrando auténticamente tal y como son, porque están queriendo tener la aprobación de la mujer. ¿Qué tengo que ser? ¿Cómo ser? ¿Qué me va a llevar a ella? En lugar de mostrarse tal y como es. Y si con ella no es, no es. No, porque cada persona tiene una persona que es diseñada para ello. Todos somos diferentes y tenemos necesidades diferentes. Pero me parece que para mí, por ejemplo, cuando yo comencé a trabajar en cosas que yo tenía que reflexionar, era recibir. Yo no me daba cuenta que cada vez que yo no pedía ayuda, nada. Pero hablando de esa ayuda o de que no lo dejaba recibir, y te voy a dejar esta pregunta para ir a una pausa. ¿Es cierto que nosotras las mujeres no permitimos hoy día que los hombres sean caballeros o se comporten de manera caballerosa, que sean galantes, y eso a lo mejor los inhibe de tener una relación con nosotras las mujeres de la manera que ellos quieren? Me lo contesta cuando regresemos a Desiguales. Porque es que muchas veces nosotras somos las que nos permitimos ser caballeros. Continuamos en Desiguales hablando con Cintia. Nos quedamos con la pregunta de si es culpa de la mujer que el hombre haya perdido los detalles. Sí, bueno, de esto hablo mucho en mi libro, Plan de Juego, que lo tiene disponible en Amazon. Solamente buscan Plan de Juego, Cintia María, y lo van a encontrar. No es que somos culpables, tampoco nosotras somos centro de rehabilitación, para nadie no es nuestra responsabilidad, pero sí tenemos que darnos cuenta que con todo esto era de empoderamiento y todo, a veces estamos alejando un poquito que los hombres quieran darnos. O sea, tenemos algo que tenemos que curar dentro de nosotras que tiene que ver mucho con el recibir. Está bien, yo puedo ser muy poderosa y todo, pero se siente rico de que alguien nos apoye de vez en cuando y está bien o nos hace menos poderosas. Claro, claro. Cintia, gracias por habernos hablado tan abiertamente de cómo nosotros debemos también examinarnos nosotros mismos para tener un buen hombre a nuestro lado.